Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terragraph con Archie y la Maos Y bueno chicos, acabo de decir lo del sorteo Estamos chetados con la armadura del Ender Ayo Y preparados para hacer combustible líquido del Ender Ayo Me voy a hacer el combustible que se llama Creo que Fire Water O Hodge Pero antes voy a hacer una máquina Que era la... 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 En Subbinder no, había una máquina Combustión Generación Que es el generador de combustión Que lo que hace es generar Quema combustible líquido Para generar poder Requiere colar Coolant O sea, agua, un enfriador Que hay otro mod que agrega enfriadores Pero yo no lo tengo Dependiendo del fuel Y obviamente necesita Electric Steel Alloy Que ya tenemos Fluid Tanks Un pistón Y Basic Care Vamos... Ese va a ser el último crafteo del Ender Ayo Que vamos a hacer Después pondremos a funcionar en la máquina Y veremos Que tan buena es Tenemos supuestamente La energía solar Es el mejor tipo de energía que podemos tener Tenemos también El máximo de energía solar Que podemos llegar a tener Así que de hecho no me preocupa Primero necesito los tanques de fluidos Que están en la parte superior Inferior derecha Supuestamente tenía uno Que me había sobrado por aquí Vale, tengo... No, estos no son tanques de fluidos Estos son Broken Spawners Ya tenemos mi generador de mod ahí arriba Pero voy a tener que sacar de aquí Que creo que lo de la experiencia Me encantó Pero voy a tener que sacar un par Uno Y dos Bien, voy a sacar dos Y los demás los voy a multiplicar Vale, porque Voy a primero Voy a desconfigurar Los que se desconfiguran Pasándolos por la mesa de crafteo Y Voy a hacer esto Que es el Combustible Generator Que se hace con dos Ya tengo dos Necesito un Machine Casing Y un Pistón Y los Hears Esos que creo que se craftean Con palos Y piedra O lingotes de hierro Me voy a fijar ahora Me voy a fijar ahora Sí, efectivamente Los Hears Se hacen con Roca Y palos Vale Necesito hacer entonces Roca tengo encima No, creo que tengo Aquí arriba Pero no la cantidad Que preciso Tengo dos de roca Necesito palos Que los voy a hacer A partir de aquí Vale Esto me da para un Shear Creo Sí, son cuatro palos O sea que necesito El Beamstone Es que no se note Que estoy de esa musiquita Hasta los mesmísimos De toro Pero de un toro De esos que dice Es un grañón Un grañón Que es un grañón Es un Como un semental Pero mucho mejor O mucho más potenciado Necesito un pistón Vale Ahora voy a buscar la piedra No se preocupen Necesito un pistón ¿Qué pistón tengo que tener aquí arriba? Pistón Necesito Más roca Joder La cantidad de gente Que hay aquí afuera Así que no se craftean Ya no aparecen tantos Adentro de mi casa Porque si no sería Ven aquí cabrón Ven aquí Ven aquí Ven aquí Te agarro Te descuelo Te desculeo Ah, cierto que tengo El super salto Vale El tema Cerramos aquí Y hacemos los Shears Que son ¿Cómo se llamaban Estas cosas? Shears Es Ahí el nombre No me acuerdo Usted Engranajes Los engranajes Eso es un Shear Supuestamente Se va a cerrar la puerta Genial Me encanta Me fascina Vale Esto va aquí Esto va aquí No, necesito un Machine casing Que va en el medio Lo voy a sacar De las cosas Del interior Tengo que tener suficiente Tengo que tener Barrotes normales Que necesito cuatro Uno, dos, tres, cuatro Necesito Hierro Vale Necesito un basic capacitor Que aquí hay dos Necesito hierro Que necesito cuatro Eh, así todo el tiempo Uno, dos, tres Y cuatro Vale Ahí estamos Y vamos a craftear esto Son Y veinte Y cincuenta Más o menos Acabaremos el episodio Lo digo por si hay alguien Que está diciendo No tiene ni puta idea De cuando empieza Y cuando termina No, la verdad que no Pero bueno Uno hace lo que puede Vale Ponemos esto aquí Y tenemos un machine casing Esto va en el medio Tenemos dos Hears A los costados Un pistón Dos Fluid tanks Y tres Electrical steels Que se transforma En un combustion Generation Vale Ahora Eh El líquido Que se hace Se hace a partir de Creo que Reston Y Eh Que más Vale El líquido El líquido Se llama Firewater Se hace con polvo de blaze Y esto Vale Polvo de blaze Tengo que tener Acá abajo Polvo de blaze Efectivamente Voy a multiplicar Ah no Si aquí tengo Varitas de blaze Jaja Eh Once varitas de blaze Que las meto aquí Y esto Supuestamente Me va a generar Un montón De Eh Esto Voy a agarrar Fluid conduit Que supuestamente Tengo aquí dentro Fluid Eh Fluid conduit Ender fluid conduit Voy a agarrar Dos de estas Y Eh Algo más Necesito Eh Que más Fluid conduit Y por si las moscas Me voy a llevar a un tanque Del ender Ahí De aquí Por si necesita Algún lugar Para despejarse Eso O para Eh Sacar Fluido Me encanta Como Esto Había gente Que le parecía Feo Feo Y Está terminando Desapareciendo Vale Vamos a quitar Esta parte de aquí Nos vamos Directo A la parte de arriba Ya Supuestamente Con todos los materiales Para Crastear una nueva Forma de energía Y ya saben Para los que estén Utilizando esta serie De videos Como un tutorial Eh Porque hay un Ender Un Creeper Ahí arriba Si Supuestamente Aquí no se generaba Más mob Me imagino Que iría por porcentajes Pero a mí Los porcentajes Me la pela Porque a mí Me permitieron Algo ¿Saben? De re Como De aquí A siete años Vale 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 ¿Por qué no Ya no tengo Las capacidades Para saltar esto? Ahí está Vale Tenemos esto Tenemos Esto Vale Ahí está Justamente Estas dos máquinas Trabajan De la misma forma Aquí un fluido Que va A Pull Push Vale Ok Va a sacar Lo que está aquí Y aquí Va A emitir Ah Necesita Agua Combustible Y Covenant Que es el Enfriador Que va aquí Vale Y va a generar Energía Que la va A enviar Pull Push Ah no hay push Genera directamente Vale Necesito entonces Cubos con O no O lleno este tanque de agua Directamente En realidad Esto es Fácil de utilizar Como yo tengo Agua infinita En la parte de abajo De mi casa Solo Lo único Que tengo que hacer Es Llenar Este tanque de agua Por supuesto Mirá Ah Saluden a la puerta Chicos Tengo que Eh Aquí Este jefe Vale Tengo que llenar El Ender Fluid Tank De No No hagas ruido Tengo que ser tranquilos chicos Que yo dije a alguien Que no haga ruido Y Nada Le sigue Le sigue dando El buen El Luego de poner Uno de estos Acá Porque le estaba Prestando Atención A otra persona Ok Que saco Uno de Esto Yo soy Para Rápido Porque Esa parte De la casa Es de Vale Vale El tema Che Lo de que no se ponía Ni amigos Impecable 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 Como Deadpool Jaja Vale Ponemos esto aquí Eh Ponemos Vamos a Hacer de que Eh Saque líquido De Eh Aquí Pull Vale Va a Cargarme Supuestamente De esto De líquido Ahí va Llevan 200 cm3 Y esto a medida Que se va gastando Se va rellenando Vale Vamos a esperar Que tenga un par de Cubos de agua Voy a ver Si puedo matar A Bicho este Oye Es refrigerante Que no afectará Que no afectará A la generación De combustible Medarris Por todas partes Donde hay enemigos ¿Sabes? Vale Esto Digamos Vale Ya lo rompi Si Gracias Y se rompe Más rápido Macho Me encantaría Abrimos Ahí Nos vamos Nos vamos Eh Creo que sería más fácil Desde ese punto Eh Salir por la parte De atrás De la cara Pero Vale Ya sé que hay una lagartija Una lagartija Con una membrana Que te cagas Y no es que aquí tenga ganas De ir al baño Vale Seguimos aquí Ahí está Ya sé que esto Después no lo voy a usar Esto sigue aumentando Es de noche Efectivamente Es de noche Vale Pensemos Eh A ver Imagino que el agua Va de este lado ¿No? O no Creo que si pongo Eso aquí No se puede Eh Claro Lo que tengo que hacer Es poner El tanque de agua Aquí Y ponerle Eh Push De este lado Push Y esto va bajando Y supuestamente Esto Vale Este es el refrigerante Que va a ir llenándose Por aquí Este es Supuestamente El refrigerante Y ahora Cuando se cree la energía Va a entrar por este lado Ahora ¿Qué? 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 Se ve directamente abajo Vale Esto Lo puedo encender Y apagar Cuando Ayurkina Supuestamente Vamos a ver Si esto funciona Ponemos esto aquí Y la prestan Aquí Vale Polvo de lace Y resto Polvo de lace Y resto Porque esto no está Vale Ah no Porque esto necesita Para generarse Joder Push Vale Entonces Para generar Push Necesito Agua Y Vale Esto se genera Push Esto también Ja Necesito Agua Push Necesito Agua Y Una manzana Una patata Bueno Vamos a dejar Por ahora esto Ya tenemos Esto lleno Y esto lleno Voy a averiguar Un poquito más Porque no quiero Petar el servidor Ni nada Así que Vámonos Yo les había dicho Que iba a decorar Un poquito En este En este episodio Es lo que pienso hacer Pienso hacer Un poco del Mod Fiery Light O Fiery Light Que es Este mod Que está Aquí abajo Fiery Light Aquí Y como pueden ver Tenemos muchos tipos De Fiery Light Distintas No Pero hay una Fiery Light Faster Pero Yo necesito Creo Lo que viene Lo que viene Es que lo que viene Siendo la baja Se está Cagando En un Bicho Bicho Lo peor De todo Es que no Se Aquí Vale Aquí Vale A ver Como se crafteo Una de estas No crafteo 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 A Eso me parece Me parece Casteo De un tipo De Fiery Light Vale Aunque tendrían que aparecerme los demás A ver Vine Garland Ah no Pero no son las Fiery Light Me parece Que esto venía Con un cubre Vale Creo Yo saco uno de estos Esto es directamente La Fiery Light No Creo que esto Estoy haciendo pruebas No No se asusten Esto va con esto Esto va con esto En efecto Tengo Las Patterns De Shack of Lander Voy a sacarlo De creativo Porque no Me muestra El crafteo Así que Nada Es para alumbrar Un poquito La casa Voy a elegir Estas Que eran Las más fáciles De hacer Y nada A pastar Es una lástima Pero tendré que hacerlo así Vale Y ahora Junto Esto Con esto Y me salen Estas Y supuestamente Esto era Tal que así Aquí Y aquí Esto No se iluminaba Macho Ah vale Ahí está Creo que cuanto más ponga Ahí Y ahí Cuanto más Puedo Blades O algo por el estilo Pero ya no me acuerdo El tema Voy a enganchar La parte de adelante De la casa Aquí arriba El tema es que tengo que subir Por aquí Ahí está Ahí está Vale Así que tengo El doble salto Vale Así que tengo El doble salto ¿En serio no puedo? Vale Suplicio Se hace que hay un bicho A ver Bichito Bichito lindo Así es como Por favor Salta Vale Listo Ahí está Y esto Ah Se desencuchó Perfecto Se desencuchó Vale Voy a poner esto aquí ¿Vale? No Vale ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a la misma altura? Joder Sí A la misma La misma Fue en la altura Aunque así No me disgusta Vale El tema Voy a poner Una Aquí Que vaya de aquí A aquí Vale No Muy mal Muy emocionante La vez ahí arriba Quede Porque no llego a tocar Pero aquí Que tengo que ver Las espadas No me gusta Bueno Lo voy a poner Quizás en la fachada De la casa Vale Creo que sé Donde ponerlo Allá arriba Pero claro Ahora como llego Voy a tratar de llegar Por lo que viene Por lo que viene Y por lo que viene Esto lo voy a cambiar Quédense tranquilos Que ya sé Que queda más mal Que bien Me agarró Una acidez De estómago De aquella Sueño que flipas Macho Vale Aquí estoy Pongo Entonces Una aquí arriba Vale A partir del primero De encima De la ventana Hasta el final ¿Vale? Lo voy a hacer Aquí En el más alto Que es Este ¿Vale? Y tres pares De lo mismo Del otro lado Esto Donde empieza La primera ventana Que es aquí Este Hasta el más alto Que es ¿Qué me está dando? El tonto A ver Aquí Aquí Es que ya no me acuerdo Me imagino que es esto ¿Vale? Esto Aquí Bien Y ahora Hasta el final Que es Este Que es Hasta O De tal lado Que era O Bajando Vale Si Queda Bien ¿No? Si Están puestos En el mismo lugar Si Vuelve 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 No 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 Bueno Que menos me toque Uno De los que agon Porque La que me faltaba Morir en el agua Estivo que venía Abajo de vida Bueno Ahí tenemos Lo de las marinas el ice. Quédense con el mod, muy bonito, muy precioso. La cantidad de bichos que hay dentro de mi casa no es medio normal. Creo que es una cosa, porque supuestamente yo tengo puesta en la parte de arriba de mi casa algo para que no se fauneen bichos. Así, que risa. Ahora voy a poner de las piedras de iluminación que tenemos del mod Avisa Craft. Quiero ver esto, si esta funcionando. Supuestamente esta funcionando a 10 y pico de Junts. Ah, no debe de valer para este mod. Este mod en concreto, ¿sabes? Bueno, el tema. Vamos a buscar un poco de iluminaciones. Voy a ir a decorar la sala de arriba, ¿saben qué? Porque tengo unos bloques que son del chisel. Vamos a ir al mod chisel, que es con ch. Y hay unos que son estos. Estos de aquí. Que son los futura bloques que se hacen con ladrillos de piedra y piedra y resto. Ladrillos de piedra, piedra y resto. Piedra tengo que tener porque había aquí abajo. Aquí abajo. Piedra, 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 piedra. Esto es roca. Esto es piedra. Aquí hay piedra. Vale. Piedra, ladrillos de piedra. Y presto. Pero la presto. Tengo en el inventario. Sí tengo que prestar en el inventario. Lo que voy a hacer va a ser craftearme unos ladrillos de piedra. Así. Sencillo, fácil, para toda la familia. Agarro esto, pongo esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y ahora pongo la piedra aquí. Y me hago unos futura bloques. Por resto. Esto no es así, me imagino que será así. Vale, tenemos futura bloques. Y vamos a multiplicarlo, que creo que dejé haciendo algo esta parte de ahí. Me encanta como cada vez hay más enemigos alrededor de mi casa, eh. Vale, ponemos esto aquí. Y genera una enorme cantidad de futura bloques. Vamos a poner para que se generen más. Y aquí deben de haber trece. En efecto. Y ahora, si nosotros agarramos un chisel, que ya no hay más, obviamente. Ya no tengo el chisel que tenía en mi inventario. Vamos a poner... Bueno. Eh, 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 eh. Es primero esto aquí. Esto aquí. Eh, necesito uno ahí de obsidiana. Vamos a hacerlo. Me acuerdo. Aquí tendría que haber un poquito de obsidiana. ¿No? O ya no hay más obsidiana. A ver. OBS. 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 Aquí no hay obsidiana. A ver si aquí arriba hay obsidiana. No hay obsidiana. Ah, amigos míos míos. Esto me huele mal. Aquí. No hay obsidiana. Bien. Me lo voy a tener que hacer de hierro. Y, eh, deshabilitar esta opción. Y hacerme unos palitroques. Que, eh, los voy a sacar de la madera que puse aquí arriba. Anteriormente tengo una acidez que me está matando. Vale. Esto. Un segundo que no tengo dolor de estomago. Esto lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí. Sacamos esto. Y, eh, vamos a hacernos con los futura vlogs. Eh, vamos a meterlo aquí. Y supuestamente... Ah, esto es lo que me gusta a mí del chiselín. Vale. Eh, aquí habían unos... Que creo que eran estos. Que a mí me gustaban. Pero me parece que voy a usar estos. O uno que parezca estos de aquí. Estos están bonitos. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos una batería en la parte de arriba de la casa. Eh, que lo que quiero hacer es que quede más, eh, como futurística, ¿saben? Que no parezca tan del enderayo, pero siendo del enderayo. Y, eh, recubriéndola o cosas por el estilo. A ver, vamos a ir. Porque eso no es ni cuadrado, ¿saben? Y quiero, eh... Quiero que no quede suspendido esto en el aire. Conectar, ¿no? Conectar. Vale, y quiero hacerle esto. ¿Me pueden explicar cómo estos bichos ya atraviesan directamente? A ver. A ver, bichejo. ¿Cómo te dicen? Vale. Ven aquí. Ven, eh. Ay, que fuerte, ven. ¿Te gusta la negra? Ahí está. ¿Le gustó? Uh, como le gustó. Ponemos esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y esto conecta, ¿no? Sí, conecta. En efecto. Conecta. Vale, esto lo pongo así. Esto así. Esto así. Y el tema, lo que quiero hacer es, en vez de que sea esta parte de acá, así, quiero, quiero hacer algo tal que, eh, así. Ven. Que solo se vea la línea de la energía y que cubra toda la batería los Futura Blocks. Como pueden ver, esto queda como más estético para mí, para ustedes, será como sea, pero como yo estoy haciendo lo del pack de mons y toda la bola, me gusta más así. Sí, esto lo voy a recubrir todo, se están multiplicando Futura Blocks en la parte de abajo, así que me parece excelente. Ahora bien, ¿qué más de una declaración quiero? Pues, lo que necesita toda mansión, que tiene secretos increíbles, como la fabricación de armaduras. Quiero, cámaras. 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 ¿Cómo que cámaras? ¿La amamos? Cámaras. No se te está yendo un poco... No. Cámara. Eh, creo que es... Cámara. ¿No? Sí, cámara. Ahí está. Esto. Es. Cámara de seguridad, del modo RSCplab. Joder. Eh, a ver. Yo sabía que este mod, eh, tenía tela, para hacer una cámara de seguridad. Necesita... Necesita telita, eh. SCP Craft 2 Incarnation. A ver. ¿Cómo es esto? Porque, creo que esto... Ah. Vale. No he visto ningún mod del SCP. Vale. Pero el mod está instalado. Eh... Ah. Vale. ¿Me puedo hacer las cámaras? Por hacerme una me basta. Pero... Necesito... Saco de tinta, redstone, hilo, hierro, repetidor y comparador de redstone, losa y panel de cristal. Esto acá te los cojones. Vale. Es... Uff. Es bastante. Bastante más de lo que tenía pensado. Pero... ¡Wow! Eh... Aquí, mira. Aquí tengo comparador de redstone. Y ahora necesito un repeater que era el repetidor de redstone se hacía con piedra, redstone y antorcha de redstone. Piedra... Tengo acá. Tres... Tres... Dos antorchas de preston, que las hago con preston obviamente. Eh... Vale. Así. Y así. Y ahora necesito cuarzo dijimos, ¿no? Vale. Eh... Necesito para esto... No. Otro... Otro de resto. Otro de resto que va a haber, eh... Aquí. Che, con la tontería. Me estoy... Me estoy comiendo la preston, eh. Me estoy volviendo más prestoniano con esto que con lo que es la preston en sí. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Y los tres de piedra de acá agarramos. Eh... Brillon plus Usance. Esto lo pongo aquí. Y tenemos el redstone repeater. Ahora necesitamos hilo. Es el hilo de araña que tendremos que tener aquí dentro. Azúcar. Hilo. Uno de hilo, vale. Un saco de tinta. Que es esto. Creo que yo lo tengo todo. Un saco de tinta. Dos de hierro. Losa. Y panel de cristal. Dos de hierro. Vale. Losas. Podría llegar a tener aquí abajo. No. No. A ver, aquí tengo cristal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y losa. Tengo una losa de cuarzo. No hay... Sí, aquí hay una losa de madera. Hacemos paneles de cristal. Y a ver si esto me acuerdo como es. ¿Qué van las losas? La tinta va acá. La pres... Eh... El hilo va... Vale. Lo veo. Y yo voy a saber. Eh... Hierro, hierro. Reston. Y tinta. 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 Hierro, hierro. Preston. Paneles de cristal aquí arriba. Eh... Reston compare. Resto repite. Eh... Losa. E hilo. E hilo. Vale. Tiene que ser de piedra el joder. Vale. Piedra. Uno, dos, tres. Vale. Esto va... Es... Esperen. Voy a oxidar los músculos. Vale. Esto va acá. Esto va acá. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Eh... Panel de cristal e hilo. Hilo. Y tenemos una... CTB cámara CTLAVI vale, o TLAVI o se acaba de iniciar un programa que no se que es vale, ahora tenemos la CTB cámara que supuestamente es una cámara de vigilancia que cuando detecta esto me va a tirar un triple no se crean que es así vale, pero creo que cuando detecta una de estas cámaras, un mod o un mod del SSP chilla vale, y ahí tenemos otra y aquí está tenemos una cámara de seguridad imponente, eh, si ya lo sé si yo pongo esto aquí ¿por qué parece para el otro lado esto? no, se sale de nada vale, o sea que si yo lo pongo para acá no te puedo creer que mire siempre para el mismo lado esta pedazo de tronchés vale, ¿qué hace? ¿emite una señal de redstone cuando eso me pongo enfrente o no? a ver, espera vamos a ver vamos a ver listo está para ver ah, que no es cierto que yo no puedo poner un tronchés a ver vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba porque esto ya lo veo la pena cámara preston, preston no será la cosa más inútil que existe en este mundo pero me gusta tener cámaras de seguridad en mi casa ponemos una de estas aquí y como pueden ver tiene el logotipo de SSP canal de gameplays el juego de SSP es un juego así que perfecto nueve cámaras tócate los reverendos vale tenemos nueve cámaras de SSP que las vamos a ir poniendo en la casa y siempre tienen que estar apuntando en la misma dirección otra cámara acá otra cámara la voy a poner aquí vale una aquí y otra y otra cámaras las voy a poner una aquí y otra aquí sé que están mal puestas ahí voy a poner una aquí mirando la pared voy a poner otra cámara aquí esta lo va a ver todo está todo este pasillo está custodiado por la misma cámara de seguridad que va a ser esta que ponga yo mirando bueno se me fue bueno vale listo aquí te y otra cámara de seguridad tengo dos más voy a poner una en esta habitación de aquí pues aquí arriba ahí arriba supongamos así que nada chicos con esto me despido espero les haya gustado mucho este episodio de ser así déjenme un buen like este va a ser el último episodio que voy a grabar de esta tanda porque surgieron un par de problemas de un pequeño graseo por el skype así que nada espero que les haya gustado mucho este episodio de ser así déjenme un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de Terragraph con Archie y la Mouse un besazo un saludo hasta la próxima chau chau chau